Yo, yo contigo que abrimos Chai, ¿no? Yo te digo a ti, a ver. Mi madre, es padre, mi madre. No, yo, yo voy a ser su madre, tío. Yo sé hacer, hermano. Yo voy a ser hermano. ¿Qué hacía hacer, hermano? ¿Me estoy negociando? Ya, no, 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 no. Haciendo figuras, por favor. Yo la quiero representar. Bueno, déjame representarla. Déjame recomendarla y no vamos. Acá. Ya, pero me vamos a ayudar ya. Si, si te dejas apoyar. Sí, abrimos el elefante. Uy, yo también quiero mirar, yo. Me ha dado la chica. Only de patas, only de patas, güey. Sí, sus patinas, sí. Only de patas, güey. No, pero agarran, te voy a ir mirando. Toma. Uy, perdón, perdón. Ah, miren, la gente me pasó, me pasó. Un escrita, viendo directo y viendo el mío. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Y que quiere, aquí está, no la quita, ah. Eh, Dilbert, perdónate, perdóname. Muy buena producción, Marciano. Eres muy profesional en las cosas que haces. Poco a poco la Treehouse va creciendo, güey. En directo hace 30 horas. A la mierda, cuida, Marciano. Cuida, Marciano. Deberías contar la trayectoria, la trayectoria de cómo se formó la Treehouse y todo eso. Y por qué fuimos a Treehouse. Bájate, Bájate. Bájate, bájate, bájate. Pues no vamos conmigo a la verdad. Bueno, pues sí, mano. Eres muy hermoso. No, no es que yo sea, o sea, vamos. Es la verdad. Pues ya veo que eres curiosito, curiosita eres. ¿Curiosito? Curiosita eres, curiosita. ¿Quién, yo? No, yo. ¿Quién es? ¿Quién es? Pasa, Pato. No, no. 31 horas. ¿Pero dices para que coman pizza? Verdad, ahí está. Sí, acabamos de usar el día de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Está pero que iba. ¡Aquistores, amigo! Sí, vale. ¿Alto no? No me quedé con esa duda. No me voy a dar 5 de 0. ¡Pero coman primero, me! ¡Coman! ¡Coman primero! ¡Coman primero! ¡Coman primero! ¡Coman primero! ¡Coman primero! ¡Coman primero! Oye, ya no estamos comiendo nada de basura, ¿no? Después de tiempo vamos a comer esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que... ¡Uy! 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 ¡El Puyo! Es que hace poco, hace... ¿Cuánto dijo? El lunes fue, ¿no? Que llegó... Contratamos a una señora para que no me lo asesinara. Y me tiende a limpiar la casa. Y recién estamos empezando a comer saludablemente. Es el mejor ganas de siempre. Fue mejor así, fue una buena inversión. Yo le estuve de acuerdo, siempre. No, por tema, obviamente, de limpiezas, ¿no? Pero... Sí, bueno, desayuno, almuerzo... Puta, antes... Almazábamos solo una vez, a las 5... Hace como que... Como que nos íbamos a morir. Ya todos somos hombres, acá. ¿Yoselita? No, a mi novia, obviamente, pero... No está siempre, pero... Estamos siempre de puros hombres. Entonces, como que a veces nos complicamos con la cocina, nos complicamos con la comida, como... O sea, era difícil, o sea, ordenar las cosas, tratar... Como... Un poco... O sea... Ya tenés todo ordenado. Ajá, es un poco... Sufrimos de escasez de limpieza. ¿Uy, tú ya estudias también o algo? ¿Cómo? Primero estudió medicina. ¿Está estudiando medicina? Estudió en Cuba. A ver, ¿cuál se lo entiende tú? Dentro. Mmm... Entonces, tú eres el real médico. ¿Pero terminaste? Me lo leí más o menos. Sí, pero igual ya son a lo que quiero. Dice, saquen a Pantera y que entren ahorita. Pobre Pantera, mano. ¿Qué será la vida de Pantera? ¿Está vivo? No sé, mano. Pero... Solo sé que le está pasando sopa. Sí, enhorabuena. ¿Enhorabuena? ¿Enhorabuena? No sé cómo se rompe eso. ¿Enhorabuena? 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 La casa, la casa. La casa, la casa. La casa productora. Cuando te vas a pagar el 10%, te voy a ganar 100.000 dólares mensuales. ¿Has visto? Te producciono, todos los días, en directo, mano. Ya está. ¿Podemos hacer eso? Un 10% para mí, un 1% para ti, un 1% para ti. Acá me encanta la vida que está acá, la espalda. ¿Pero qué está bien? Ahorita está de moda eso, mano. Está pegando duro, ¿no? Veía una chica peruana que dice que se hizo millonaria en una semana. ¿Cómo se llama la pelirroja? La soana, ¿ves? Sí. ¡Huevón! Se compró unos departamentos, mano. 400.000 dólares mensuales. O hasta más, todavía. ¡Mano! Pero yo no soy mujer. A comer al niño. Perdóname cómo sueña, pero es mucho hermoso. Para una persona que es hermosa. Tiene online y tiene gente. Pero... ¿Pero si va a pagar? Pero si va a pagar un inventario. O sea, yo creo que los lifanos solamente tienen que sensualizar las fotos a los lifanos. O sea, yo nunca he subido mi Instagram con fotos en bikini, ni fotos de navidad. Todo el mundo siempre le ha mandado la curiosidad. Cada vez que yo me he quedado. Entonces, o sea, la mínima foto en bikini, ya todo el mundo tiene que haberla. Y ahora me voy a meter otros trajes. O sea, nunca he subido nada a nada, enseñando mi cuerpo, nada. Pero sigue el calado, huevo. Y yo me voy a meter otros trajes. Porque Karim dije siempre que quería que lo fuese a hacer es para dar mucho plata. No, 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 no. Ya te pusieron la... No, 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 no. Mientras no lo pienses así. Por las curas para que todo el mundo me vea, no. No, no, no. No tengo necesidad. Tengo otros talentos. No, 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 no. No tengo necesidad. Tengo otros talentos. Con razón. Te voy a meter en algún club. Si, el chat debe tener como... ¿Me entiendes? Ihm. Muy bien. Estaba puta, la gente dice... Oh, sí, no. Pero más ya apprendre. No hay integrantes, Issa. Ah, es una. En ese momento... Cuando el chat doesn't talk bien. Jesús dice que así, la gente... Es uno de los toques... Y me dice, el chat primero no está bondóndo el hermano. Es uno de tus al a uno de las pinadas. Yo he llegado a mi navidad. Vínate, quítate eso. Sería jamás por ... ¡Claro! ¡Pero no puedo! ¿Qué? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Yay Mendoza El último que hice es Pidado en los 4 ¿Poca videojuegos? ¿Así? ¡Pantó wey! ¡Oh wey! ¡Llámano! ¡Y una! ¡Llámano! 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 A mi hijo estaba durmiendo A mi hijo estaba durmiendo Sí, estaba todo ahí fuera despierto ¿Quién es? Mi novio ¿Llámano a su novio? ¡Ay, mejor! ¿Te has visto los videos de... ¿Sabes qué, no? ¡Soy yo! ¡Soy yo, pues! ¡Soy yo! ¡Soy yo, no! ¡Baja! ¡Baja! ¡A comer pizza! ¡Ponina, pina, pina! ¡Hay un pata que se parece a ti! ¡No, tú le harías de puta madre, mira! ¡Aca lo he terminado! ¡Hostia! ¡Me voy!